Chuchu, Coyo, Cuida Venga Siempre te vas a divertir Cuando pases por Almaya Por Chorula y Jalpa Por Mesapa y MTP Y siempre vas a disfrutar Si paseas por Tenango La Marquesa y Malinaldo Siempre te vas a divertirás Oye nomás, ya le dije a la Tlaco, ¿verdad? Pues sí, sí, los quiero, venga Y desde Caliaca Hasta San Mateo Atenco En Toluca, Cuatepe La Alpizapa, Guadupita, Pechicuru, Coyo, Cuida Venga Siempre te vas a divertir Cuando pases por Almaya Por Chorula y Jalpa Por Chorula y Jalpa Y siempre vas a disfrutar Que paseas por Chorula y Jalpa La Marquesa y Malinaldo Siempre te vas a divertirás Siempre te vas a divertir Cuando pases por Almaya Por Chorula y Jalpa Por Mesapa y MTP Y siempre vas a disfrutar Y siempre vas a disfrutar Si paseas por Tenango La Marquesa y Malinaldo Siempre te vas a divertir Ay, mamá ¿Les gustó la versión? ¡Sí! Esta mesa es difícil Que tomen la foto de frente Todas las tomas de lado No, no pensé que la estaba pasando